ah no ayer nos peleamos la sandalia agarró mis cosas y no y vamos a la plata semana no puedo decir la otra pregunté pero no puede que otra otra que tú dices la otra quien no puede no vamos a la otra semana entonces ya cuando te preguntan por la otra oye amor sabes dónde está la otra de su casa mi amor como que en su casa que payasito oye mi amor he notado que el vecino antes de irse le da una nariz a su esposa porque tú no haces lo mismo no manches qué tal si se enoja su esposo ay cabrón a mí a mí me la vas a dar como ella especifica chingado te digo no 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 dices aquí